Música Nos encontramos en Alcázar de San Juan, en el corazón de La Mancha. Y en esta ocasión en un sitio de lujo, invitados por la persona que nos acompaña. Estamos en su propia casa, que es Juan Bautista Mata. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A vosotros. Juan Bautista es empresario en el medio rural y de una empresa, Axom, de desarrollo de software, de nuevas tecnologías. O sea, que bueno, todo parece demasiado complicado para el medio rural. Sí, efectivamente. Antes de hablar de todas las dificultades y cómo desarrollas tu actividad empresarial, vamos a detenernos un poco en esta casa, en este patio donde estamos realizando la entrevista, que es un patio en La Mancha, pero con una inspiración andaluza. Andaluza, efectivamente. Yo creo que hay también las raíces, yo creo que a veces se entremezclan. Y en este caso, bueno, en esta casa que es de mi abuela, en este caso, y los orígenes se remontan a mi abuela, de los años 40, más o menos, viene la historia de esta casa y de este patio, que efectivamente recuerda, ya digo, yo creo que las raíces, a fin y al cabo, se entremezclan muchas veces y tiene bastante aire andaluz. Y una casa perfectamente conservada, en la cual habitáis, y bueno, pues que pocos retoques podéis hacer, por lo menos en la fachada. No, y además sería de verdad, sería un delito en todos los sentidos, porque no, 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 tiene sentido el hacer nada más. Los retoques o las reformas necesarias para hacerlo un poquito más habitable, digamos, pero nada más. Luego, una vez más, estamos mostrando la otra cara diferente de cómo se vive en el medio rural, de los habitantes del medio rural. Y en este caso, como decía con Juan Bautista, que tiene una empresa de software. Bueno, explícanos cómo fueron tus inicios y qué dificultades, ¿no?, porque esto parece que vinculado al medio rural puede ser un poco complicado. Bueno, pues viene quizás por la empresa familiar. En el año 80 fue además de los primeros ordenadores que se pusieron en Alcázar, quitando los grandes bancos que ya tenían aquí alguna sucursal. Entonces, el primer IBM que vino a Alcázar de San Juan, pues fue de la empresa familiar nuestra, que es de donde venimos, que es del mundo de la papelería, etc. Y entonces, pues de ahí, en el año 80 yo tenía 12 años, prácticamente, 11, 12 años. Y, bueno, pues esto quizás en ese más tránsito de la infancia a la juventud, pues yo que, fíjate, me decantaba más por el mundo de las letras, en ese momento era lo que más me gustaba, pues vi en esto de la informática algo como, bueno, pues un destello ahí, algo totalmente innovador, algo que me llamó muchísimo la atención. Y a raíz, jugando, jugando, pues de ahí me fue gustando y, bueno, pues pasé al mundo de la universidad en Madrid, estudié informática en la Universidad Politécnica de Madrid. Y de ahí, pues una vez que terminé, quizás por esa vocación empresarial que hemos ido mamando siempre, y sí que es, lo que sí es extraño es el hecho de, en vez de, digamos, montar la empresa en Madrid, pues retorné a mis orígenes, retorné a Alcázar después de ese periplo en Madrid de 7, 8 años y la montamos en Alcázar de San Juan. Y aquí la seguimos manteniendo. Sí, y la seguís manteniendo y con éxito, que, bueno, pues esto puede animar bastante a empresarios que tienen dudas, que quieren emprender, jóvenes empresarios en el medio rural. Pero volviendo un poco a lo que nos contabas, tenemos en el mundo de las nuevas tecnologías y parece que las nuevas tecnologías y el medio rural todavía no se han sincronizado bien, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, en el fondo, bien es cierto que los desarrollos que hacemos hoy por hoy, sobre todo los desarrollos personalizados, no los estándares, digámoslo así, realmente van orientados o nos movemos en las grandes capitales. Es decir, lo que es la implantación de nuevas tecnologías en sitios como Alcázar de San Juan o la comarca en concreto de La Mancha, no están tan en alza como pueda ser o no están tan implantadas como pueda ser en capitales medianas, o sea, incluso fuera de lo que sería la gran metrópoli, que es Madrid, que además nos pilla aquí o estamos muy, muy cerca, ¿no? Bueno, realmente, como tú dices, estamos muy cerca de Madrid para viajar y bueno, pues con unas comunicaciones fantásticas, pues hay que decir que la carretera para venir aquí y los transportes con tres son fantásticos. Pero ¿qué es lo que te mueve, Juan, el decir, bueno, estoy en Madrid, estudio en Madrid, tú conoces lo que es la vida allí, pero te vuelves a tus orígenes, ¿no?, al pueblo donde nací. Sí, pues me mueve, pues efectivamente, además, y es curioso porque tengo amigos, estudiantes, o sea, compañeros de la carrera que montaron las empresas en Madrid y sí es cierto que la progresión fue mucho mayor y más rápida, ¿vale?, y no los considero no por nada, ni más inteligente, ni el producto, digamos, que desarrollaron fuera mejor que el nuestro. Pues no lo sé, quizás fue lo que te digo, el volver a las raíces, no me digas por qué, porque tampoco es que sea yo, en fin, no es que me guste el hecho, o sea, no me importa, no me ha importado el hecho de estar en Madrid, o sea, en ese aspecto soy cosmopolita, me da igual Madrid que otra ciudad, no me mueve ese hecho de volver por un motivo especial, pero, bueno, sí lo vi adecuado y también encontramos un caldo de cultivo conforme fuimos creciendo en cuanto a estudiantes de formación profesional o de universidades más locales que fueron creciendo, en Ciudad Real, de informática y tal, y es decir, encontramos, en una palabra, gente capacitada, trabajadora para desarrollar los productos cuando fuimos creciendo. Y sí, es cierto, ese crecimiento fue menor o más lento, ¿vale?, pero no lo sé, quizás el sentido, no la calidad de vida, creo que la calidad de vida depende de, o sea, no depende en sí del sitio, sino de cómo uno realmente sea capaz de vivirla, ¿no?, pero sí que no sé, no sé, el ritmo de aquí es... ¡Gracias! ¡Gracias!